Bueno, primero, antes que nada tengo que pasarles un chivo importantísimo porque tiene que ver con mi historia y con el historial público de mi vida, de la mía y de los míos. Gracias, eh. Por favor. Gracias por la fuerza, gracias a ustedes por estar con nosotros, por hacernos sentir la vida, por hacernos sentir que estamos bien, que estamos... Vos dejaste el alcohol ya hace tiempo, ¿no? Casi. Casi dejaste el alcohol. Quiero decirles que pequeñas cosas, o sea, por muchos que nos preguntan con los e-mails, porque nos siguen mandando. Sigan mandando igualmente, porque yo los voy contestando de poco, o sea, hay dos millones y medio de e-mails, o sea, no es que hay 500, no, hay dos millones. ¡A ver! Vení, capo. No, no, vení. Vení, capo. Bueno, no hay dos millones, pero yo los voy contestando todos. Los que lo contestaron ya saben, por algunos que van llegando contesto, algunos de los que les debo y otros que están... Y de paso, dejan la dirección, viste, la dirección de internet, para que nosotros le mandemos e-mail también de que es lo que estamos haciendo y todo lo demás, esperando, para poder hacer la hoja, viste, que se llama Page, que es una hoja donde vamos a mostrar diferentes cosas, sí. Y por otro lado, escuché que estás por hacer un recital. Sí, vos sabés que sí, debo. ¿Cómo es eso? Contanos. ¿Cómo es, contanos? ¿Y en qué lugar? Pero vos tenés una banda. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, mi banda nueva se llama Kerosene Light Orchestra. ¿Y quién la componen, los músicos, cuáles son? Bueno, los músicos son a Javier Mancetti, el Pájaro, el Gallo. Este, bueno, nada, nada, que la quiero hacer en Light Orchestra. Bien, ¿y cuándo vas a tocar, Alfredo? Mira, casualmente, gracias por decirme, el día 16, 16, 16 de agosto, 16 de agosto, en Doctor Mekil. Sea bueno, no se pierda, Alfredo Casero, porque él ya se perdió.